¡Hola a todos y a todas! Presentaros una exposición múdica inolvidable, en la que podéis disfrutar mogollón de estas maravillas durante noviembre 17. Nuestra exposición está dedicada a las artes escélicas, que están incluyendo de logan, mel y logan, de sus profesionales, actores, actrices, peluqueros, peluqueras, directores, directoras. Estas obras de arte postal están hechas con materiales reciclados. Todas transmiten una idea, un mensaje original. Bonita, divertida, absurda. Algunos niños que estamos aquí hicimos un proyecto llamado Loga, que quiere decir la ópera como vehículo de aprendizaje. A mí hacer Loga me pareció una chulada, porque nos enseñaron a trabajar en grupo, a hacer trabajos y a ser más responsables de estas cosas. Y ahora esperamos que os guste y a disfrutar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si no século quinto empieza, va a caer a los romanos, llega hasta un século quinto con corromen con sus barcos. ¡Aplausos! 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 A Aplausos! ¡Alegranos! ¡P Sno Battle! ¡Aplausos! ¡Ape importantos! ¡Aplausos! 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 Ivónez ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a todos, a los papás, por ayudar un montón siempre, a los niños que la han hecho genial, que han tenido muchísima ilusión, y... ¡El micrófono pronto! ¡El micrófono pronto! ¡Ahora queréis mirar a la exposición! Muchas gracias a todos por venir, y disfrutad de ella, pues eso, que podáis como ellos lo hicieron. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Miiko